En palabras más sencillas es una mezcla de verdades a medias y mitos sin fundamento alguno que dan como resultado afirmaciones extraordinarias pero sin el sustento científico adecuado que busca tomar El arroz caliente es peor que el azúcar Una ración de arroz caliente tiene tanto azúcar como un refresco Pocos lo saben, el almidón es un azúcar Este sin lugar a dudas es uno de los videos más alarmistas que existen relacionados al ámbito de la nutrición y verdaderamente no tiene ni pies ni cabezas ninguna de las afirmaciones tan burdas que realizas en este video Por este tipo de información tan tergiversada es que hoy en día existen proliferando mitos tan absurdos que meten un miedo irracional en las personas Como pequeño paréntesis es bueno recordar que los estudios de carácter epidemiológico no explican causalidad y mucho menos en algo de índole multifactorial como es una enfermedad crónico degenerativa como la diabetes Vamos por partes Desde un básico perfil nutricio al checar el arroz nos podemos dar cuenta que no tiene lógica alguna afirmar que es igual a comer azúcar porque estamos hablando de un hidrato de carbono complejo o sea básicamente un almidón donde por aproximadamente 100 gramos de arroz nos vamos a encontrar 0.1 de azúcar como tal y esto no se va a ver modificado tan drásticamente para afirmar que es igual a comer azúcar por calentarlo más que te lo comieras literalmente hirviendo al estilo no pain no gain y eso entre comillas o sea básicamente antes de lograr eso primero te quemas la lengua y no vas a poder comer nada de arroz Los almidones son un tipo de glúcido digerible que constituyen la reserva energética de los vegetales o sea hidratos de carbono complejo que estos a su vez están formados por largas cadenas de moléculas de glucosa unidas entre sí denominados polisacáridos La glucosa es el principal producto final de la degradación de los polisacáridos o sea en palabras más sencillas cualquier hidrato de carbono cuando lo consumes en tu organismo se va a transformar en la vulgarmente llamado azúcar o sea en palabras aún más sencillas cualquier carbohidrato que tú comas independientemente de si es pan integral si es pasta del Himalaya si es alguna fruta súper exótica orgánica se va a convertir en azúcar en tu cuerpo al final esa va a ser el producto de la degradación a lo que quiero llegar con esa certificación básica de nutrición es que el problema inicia cuando se empieza a usar esta palabra para sanizar cualquier estupidez generando una relación negativa en la mente de las personas con la palabra azúcar y de hecho propiamente explicado el azúcar es la unión de una molécula de glucosa más una molécula de fructosa entonces no todos los glúcidos son azúcar y de hecho no todos los hidratos de origen simple son azúcar entonces es una tontería pero a lo que voy es que en la actualidad existe un miedo irracional al azúcar derivado de afirmaciones reduccionistas como decir que el arroz es igual a comer azúcar o que la fruta es igual a azúcar y por lo tanto el azúcar es mala entonces el arroz y la fruta son malos es una tontería simplemente hace falta un poco de cerebro y en mi opinión el camino no está en satanizar y meter un miedo irracional a las personas simplemente lo que yo pienso que se debe de hacer es conocimiento es informar para que así las personas puedan hacer las elecciones adecuadas independientemente de su contexto déjate explico brevemente para que termines de comprender mi punto y a lo que quiero llegar no es lo mismo el azúcar añadida que podemos encontrar en un alimento ultraprocesado al que puedes encontrar en una manzana por ejemplo en un alimento ultraprocesado en conjunto con otros factores como normalmente lo es como puede ser el sedentarismo es sumamente dañino pero el azúcar que puedes encontrar en una manzana no lo es y de hecho es todo lo contrario hace falta ser imbécil para no ver la diferencia este punto lo voy a tocar más adelante a fondo así que simplemente creo que ahorita quedó más que clara la posición a la que quiero llegar ha llegado la hora de mi colación favorita del día una lata de atún en agua con una coca cola bien fría ya que tocamos temas básicos de nutrición para hacer la diferenciación elemental y más que lógica entre arroz y azúcar ahora vamos a checar los estudios que comúnmente usa el doctor Salomón para defender su postura en este tema los vamos a checar este primer estudio referente al almidón resistente lo usas comúnmente para justificar tus afirmaciones referente al tema de que el arroz es igual a comer azúcar pero checando el estudio en ningún momento lo sugiere solo hace mención de que algunos glucidos como las papas, la pasta, cereales de caja, pan y arroz tienen un contenido bajo de almidón resistente y nada más en ningún momento se afirma que comer arroz es igual a comer azúcar o que consumirlo caliente sea causa directa de diabetes es una estupidez sin sentido alguno es como si de repente yo agarro un estudio que indica que el suelo de leche tiene ciertas propiedades inmunológicas y que en cierto contexto puede ser de gran utilidad para afirmar que el suelo de leche es igual que la metformina espera un momento, tú lo haces y este otro estudio lo citas como referencia para hacer la diferenciación entre la respuesta glucémica del arroz caliente contra el arroz frío y es igual de absurdo este tema en específico de índice glucémico de temas referentes a insulina es tema para otro video refutación que te voy a hacer a futuro sin embargo en un contexto irreal un contexto mágico donde el índice glucémico fuera un factor de relevancia para la población general este únicamente tendremos que consumir lúcidos o sea simplemente sería factible si únicamente consumimos carbohidratos pero esto se ve mitigado gravemente cuando se ve acompañado de otro macronutrimento como puede ser grasas y o proteínas y en la inmensa mayoría de las situaciones en la actualidad es virtualmente imposible comer única y exclusivamente carbohidratos eso no sucede y sobre todo una muestra de 15 personas realizado bajo condiciones muy poco realistas no puede ser extrapolable al grueso poblacional para realizar afirmaciones tan tajantes es absurdo por donde se quiera mirar por lo tanto y en resumen afirmar que el arroz caliente es igual a comer azúcar no tiene ni pies ni cabeza es un mito sin fundamento alguno que simplemente crea un miedo racional en las personas así que esto queda totalmente descartado ¿Cuáles frutas engordan y cuáles adelgazan? hay frutas con mucho azúcar y otras sin azúcar ¿Cuáles frutas engordan y cuáles adelgazan? hay frutas con mucho azúcar y otras sin azúcar voy a ser bien honesto antes de ver el video pensaba que iba a ser alguna mefufada referente que la fructosa engorda o que la fructosa es el origen de los males modernos o alguna tontería de ese tipo la justificación central de este video radica en que algunas frutas son peores que otras por el contenido de azúcar siendo las de mayor contenido de azúcar las que más te van a subir de peso según este video es una tontería como ya les expliqué con anterioridad el problema radica principalmente en el incorrecto uso del término azúcar que al final termina asociando negativamente a las personas las personas al escuchar azúcar en automático se espantan y principalmente también en no comprender o no explicar más bien dicho los mecanismos en que una persona puede subir de peso o tener un excedente de tejido de pozo en orden de relevancia jerárquica por así decirlo los mecanismos detrás de todo esto también he leído que dices que las frutas tropicales son las peores de todas porque son las que tienen mayor contenido de azúcar pero te tengo algunas noticias que no te van a ser de tu agrado una de las frutas que más recomiendas estoy hablando del coco es de hecho una fruta tropical así que es bastante incoherente ese argumento no sé realmente a dónde lo has sacado siendo totalmente honesto este tipo de comparaciones tan absurdas y ese reduccionismo al divulgar información es lo que hoy en día provoca que algunas personas piensen que es mejor desayunar un gancito con coca cola antes de incluir plátano o pera en su desayuno porque la fruta es mala porque es azúcar y engorda entonces no es buena aunque no lo has mencionado directamente tengo que dejar algo perfectamente claro para todas las personas que estén viendo esta información no es lo mismo la fructosa que se encuentra añadida en los alimentos ultraprocesados en la comida chatarra a la que podemos encontrar de manera natural en las frutas no hay punto de comparación estoy 100% seguro que en algún momento me voy a encontrar alguna persona que satanice la fructosa y empiece a decir idioteces de todo tipo aunque me muero de ganas de hacerlo se sale del tema de este video en algún futuro lo voy a hacer a profundidad se los prometo pero regresemos al tema tengo que hacer mucho hincapié en lo que voy a decir y ya lo mencioné con anterioridad le tiene que quedar perfectamente claro el azúcar no es mala per se y muchísimo menos en un alimento tan nutritivo como es la fruta cuando se vuelve un problema el azúcar es cuando va acompañada de otros factores de riesgo como puede ser el sedentarismo moderno y en general malos hábitos que deriva en una obesidad que deriva en problemas metabólicos pero es un conjunto de factores normalmente se ve un superávit calórico sostenido en el tiempo derivado de manos hábitos alimenticios personas consumiendo cantidades industriales de comida ultraprocesada aunado al sedentarismo moderno esto evidentemente deriva en muchísimas enfermedades pero el azúcar por si sola no tiene la culpa de esas tonterías si hay algo que quiero que te quedes de esta parte del video es lo siguiente voy a ser totalmente claro y directo decir que la fruta es igual a azúcar es pecarne ignorante es totalmente desconocimiento del tema la fruta es un conjunto de diversos nutrientes de gran valor nutricional como puede ser la fibra, el agua, diversas vitaminas y diversos minerales por ejemplo la fibra está íntimamente relacionada con la sensación de saciedad así que esto lo voy a tocar más adelante pero quédate con este mensaje grabado la fruta es un conjunto de nutrientes de altísimo valor a lo que voy es que es muy difícil excederse con un alimento tan rico en agua y fibra o en palabras más sencillas antes te llenas por el contenido de fibra que está íntimamente relacionado con la sensación de saciedad y por el contenido de agua a realmente llegar a un extremo de azúcar contenida en la fruta como tal pero ahora vamos a analizar este tema con evidencia científica en un contexto canalizado específico para salud en un contexto más general para ver si realmente sus afirmaciones tienen sustento alguno vamos a hacerlo de manera breve para ya no ser más exceso este video en este estudio se señala a la fruta como agente antiobesidad por sus diversas propiedades nutricias en este otro estudio el consumo de frutas asociado a la prevención de obesidad en este otro la fruta ayuda a nuestros cuerpos a ralentizar la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo además de que genera mayor saciedad por los mecanismos que ya te expliqué y en este otro estudio la fruta se le señala como un contenido bajo o moderado de azúcar pero otro inmenso montón de propiedades nutritivas que nos ayudan a prevenir diversas enfermedades estos cuatro estudios hacen referencia a lo que ya te mencioné con anterioridad ver a una fruta simplemente como una pieza repleta de azúcar es pecar de imbécil ya que la fruta te provee diversos nutrientes de gran valor como puede ser la fibra, agua, vitaminas, minerales y diversos fitonutrientes de gran valor así que también es bueno recordar que no es lo mismo el azúcar que podemos encontrar añadida en los alimentos ultra procesados a la que viene contenida de manera natural en las frutas simplemente recuerda esto usa tu sentido común usa tu lógica no te dejes engañar y no te dejes meter miedo estúpido aunque este estudio no es específico del tema de fruta si lo considero de interés ya que tocamos temas de azúcar y demás cuestiones y lo quiero usar para dar solidez a todo lo que he dicho a lo largo de este video a lo que voy a decir en este estudio no hay cambios en la composición corporal cuando la fuente de glúcidos es intercambiada por azúcares en vez de hidratos de carbono complejos o en palabras más sencillas no hubo cambios en el peso total o graso cuando los carbohidratos complejos se intercambiaron por azúcar en una dieta normocalórica o isocalórica es lo mismo esto era de esperarse ya que los cambios en la composición corporal son dirigidos principalmente por el balance energético la simple presencia de azúcar en un déficit energético no puede engordarte como por arte de magia esto simplemente se da en contra de las leyes de termodinámica y esto es lo que dicta la evidencia científica más completa y más actualizada hay que ir por pasos es el orden jerárquico que te mencionaba con anterioridad por lo tanto afirmar que hay frutas superiores en términos de composición corporal por el simple contenido de azúcar es un mito sin fundamento alguno que queda descartado esto simplemente genera alarmismo cae en el reduccionismo que simplemente alimenta los mitos implantados en las personas no es que radicalmente cambie la composición energética que podemos encontrar una pieza de fruta como es la manzana comparada con una de pera comparada con una de plátano no, esto no es así ahora voy a dejar algunos estudios de interés para la tan satanizada fruta en un aparente imposible escenario la diabetes en este estudio el consumo de 200 gramos de fruta reduce el riesgo de diabetes en un 13% en este otro estudio longitudinal de cohortes se incluye el plátano siendo una de las frutas que más satanizas y en este otro estudio también se utiliza plátano con personas que padecen diabetes tipo 2 utilizando 50 gramos de azúcar dentro de esto el plátano incluido aunque la muestra es muy pequeña el padecimiento sumado al contexto es interesante sobre todo una vez más porque se utilizó la fruta que tanto satanizas pero referente a este tema de la fruta hay algo en lo que coincido parcialmente contigo no es lo mismo la fruta que podemos encontrar en una pieza completa a la que ya podemos encontrar en un jugo o en un zumo como le llaman en España ya que estaremos restando valores nutricionales muy importantes como puede ser simplemente la fibra bien familia, eso fue todo por el momento este es el primero de una serie de videos que voy a estar haciendo para refutar al Dr. Salomón si no quieres perderte esos versos que voy a hacer en el futuro te invito a activar las notificaciones en la campanita para que así YouTube te avise cuando suba esos videos y pues hay muchos temas aún por tocar como puede ser simplemente lo del vinagre lo del bicarbonato, etc. hay muchos temas por erradicar, muchos mitos absurdos y también por si casualidad este video llega a oídos de alguna persona que trabaje o esté relacionada con el programa hoy los invito a no invitar a personas de este tipo porque ponen en peligro la salud de las personas a la población general son personas que no tienen la capacidad o pues es totalmente normal no tienen el conocimiento para discernir entre buena información y mala información ellos están confiando en ustedes y cuando quieran puedo presentarme en persona a debatir, a presentar mis argumentos para que vean que las cosas no son así y simplemente lo puedo comprobar como lo dice en este video con evidencia científica ya que estoy totalmente convencido de que la ciencia es una vacuna de un mundo repleto de charlatanes que se quieren aprovechar de tu ignorancia pero bueno, estamos viendo los siguientes videos bienvenidos a la familia ya no lo puedo ver el fuego en tu ser tú tienes el poder ¡Gracias! ¡Gracias!